Bueno, estamos con Eddie Álvarez, un muchacho que fue mediodista olímpico en patinaje y ahora está muy cerca de tocar el techo de las grandes ligas. Cuéntame, Eddie, cómo ha sido este proceso de ser campeón de patinaje y ahora estar en las ligas menores, pero tocando la puerta ya. Bueno, primero le tengo que dar la gracia a Dios por la oportunidad que ha tenido y también a mis padres porque siempre ellos hicieron el esfuerzo para que me quedara en los deportes. Siempre me llevaron a todas las prácticas, a todos los juegos, a diferentes estados para patinar y sin ellos nada fuera posible. Aragua, en días comienzan los Juegos Olímpicos de invierno ya, ¿sientes nostalgia? ¿Te da tristeza? No, nostalgia. Yo siempre voy a ser un olímpico. Goal Team USA y hay unos competidores que están patinando o cualquier deporte ahí que represente el país mío en Sochi en 2014 y ahora van a regresar a tratar de ganar medallas. Vamos a ver lo que va a pasar. Ahora mismo eres torpedero en el sistema de los medias blancas de Chicago. Vas al sprint training. ¿Cuál es la ilusión? ¿Qué es lo que piensas para este año? Eh... Have fun. Have fun. Tener mucha alegría jugando. Son 140 juegos y tienes que tomar cada día, each day by day. Cuando dicen un cubano, patinaje artístico... Un cubano americano. Un cubano americano, patinaje de invierno. ¿Cómo la gente reacciona con eso? Se ríen de mí. No, pero yo me recuerdo cuando era niño, yo fui a mi primer campeonato nacional de patinaje sobre hielo y cuando me llamaron a la línea, tenía como 10 o 11 años, algo así. Y me llamaron a la niña, Eddie Álvarez, de Miami, Florida. Y yo me recuerdo que nadie dijo nada. Era, tú oías lo, ¿huh? ¿Qué es eso? ¿Qué va a significar para ti, Eddie, el día que llegué a Grandes Ligas con ese pasado olímpico y ahora este presente de Grandes Ligas? Un sueño de verdad. Es algo desde niño que siempre soñé hacer olímpico y hacer un big leaguer. Muchas cosas buenas, mucha suerte. Gracias.